al juvenil colombiano. Cruzeiro intentando, el centro de Thiago Neves, se remataba Marquinhos Gabriel, gran respuesta de Armani, define desviado. Luego Lucas Romero, no podía ser para Cruzeiro. Abre Santos Borré, no hizo un buen partido el colombiano, pase atrás para Montiel, se pasa Pratos que volvía. En esta primera parte del partido, era claramente superior a favor del equipo de Marcelo Gallardo. En su mejor noche, y que son figuras habitualmente, muy cerca. Trece minutos, abre Lucas Romero, el hombre pretendido por Independiente, y esta eliminación en octavo de final, que no se preveía en Brasil. Allí va Enrique Atajuarmani. Ahí va De La Cruz, gol de River, 1-0. A Fredba, le dio, gol. gol de Cruzeiro, 1-1. Así va Montiel, gol de River, 2-1. Ahí va, Aby, ah, bueno, señoras y señores, así va el joven Martínez, cuarta, la River, 3-1 arriba, Robinho, de Cruzeiro, 3-2, así va, Borré, gol, gol. 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 mark.